Me gusta cantarle al viento Por el que vuelan en mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine por el que vine A la feria de las flores No hay cerro que se me prime Ni cuajón que se me acorde André compadre, así suena el enamorazo, primo Soy nomás En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos A través de la montaña A venir a ver las flores A ver una rosa araña Que es amor de mis amores Ay, si otro quiere cortarla Yo la di y vince primero Y juro que he de cortarla Aunque tenga cari dinero Yo la he de dejar plantada En el huerto de mi casa Y si sale cari dinero Pues a ver A ver qué pasa Mi compañero Mi compañero Gracias por ver el video.